El marango por sus múltiples usos se está convirtiendo en un cultivo milagroso. La ingeniera Helen Pavón, especialista del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, nos cuenta qué es lo que pretende la institución al establecer parcelas de marango. El objetivo principal que nosotros persiguimos, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria persigue con el establecimiento de esta área, es sacar semillas de buena calidad para su exportación. Actualmente, el INTA, aliado con la Universidad Agraria, tienen un convenio de cooperación con Albaliniza. Existe un convenio de cooperación, donde hay una alianza entre la UNA y el INTA, para el establecimiento de áreas de marango, y esta área es destinada a una producción de semillas para su exportación. El mercado ya lo tenemos garantizado, que es Venezuela. Otro de los usos del marango que el INTA está investigando es el relacionado a la alimentación animal para época seca. Se piensa realizar ensilajes con el follaje de la planta y tallos tiernos para proporcionarlo en las épocas secas. Vamos a evaluar lo que es producción de leche, ganancia de peso, y con las especies menores, que son los monogástricos, tenemos los cerdos. Ganancia de peso diaria del cerdo, ya sea también ensilado o la parte fresca, siempre hablando del follaje. Las 3.5 manzanas de marango que el INTA estableció están siendo utilizadas como banco de germoplasmas para la realización de estudios que ayuden a entender mejor el funcionamiento del cultivo y mejorar su productividad.